El siguiente programa es apto para todo público. Los menores de 10 años deben estar acompañados de un adulto responsable. Su contenido es responsabilidad de las personas que en él intervienen. Ley 51 de 1975. Siete de la noche. Teve Mojana Noticias. Información con objetividad. En Teve Mojana Noticias, el editorial de la semana, con Eduardo Arce Benítez. Amables televidentes, sean todos bienvenidos al tricentésimo noveno editorial de Teve Mojana Noticias. Información con objetividad. Además de gordo, ahora con papera. Así podemos calificar la situación que viven la mayoría de los propietarios de predios de la zona inundada por carregato en la región de La Mojana. Resulta y acontece, como es sabido por toda la bolita del mundo, que desde el 27 de agosto del año 2021, que se rompió el dique en la margen occidental del río Cauca, en el sector conocido como carregato, municipio de San Jacinto del Cauca, departamento de Bolívar. Ni siquiera con el fenómeno del niño en la actualidad, muchísimos de ellos, pequeños y grandes, han permanecido inundados. Esperanzado, que después de haber invertido cientos de millones por parte del anterior y actual gobierno, y que después valga la reutal, de haber perdido toda la esperanza de vivir, ahora corre el riesgo de ser embargado por los respectivos municipios por no haber pagado el impuesto predial de los últimos tres años. Sabemos de sobra que no es culpa de los alcaldes ni de los concejales, sino que es una obligación el pago de los impuestos. También sabemos que cuando se quiere, se puede, y que lo menos que se puede hacer es buscar la manera para que estas personas sean exoneradas del pago del impuesto predial desde el año 2021 hasta el presente año 2024. Creo que no es mucho pedir. Les queda entonces a los actuales mandatarios, alcaldes y concejales buscar una fórmula para exonerar todos los propietarios de predios grandes y pequeños del pago del impuesto predial. Pero lo más importante es que les sean condonadas las deudas para que no aparezcan morosos y corran el riesgo de ser embargados en cualquier momento, que no sea de boquilla, sino que les sea borrado de su historial, para que mañana más tarde, cuando quieran sacar un paz y salvo, para cualquier negociación, no les aparezca el sillarrón y les toque reventar por cualquier lado para no perder la oportunidad. Querer es poder. Creo que es lo menos que se puede hacer para con estos colombianos que lo han perdido todo. La tragedia de Cargato. Cambiando de tema, queremos expresar públicamente nuestra solidaridad para con la familia Martínez Ben. Primero, por el reciente fallecimiento del jefe de la misma, el señor, nuestro amigo, Nicanor Martínez. Y ahora, por el desafortunado acontecimiento de que fueron víctimas por parte de delincuentes que después de ser secuestrados y amordazados en su propia vivienda, le hurtaron todo lo que se hubieron llevado. Solicitamos justicia por parte de las autoridades y solidaridad por parte de la ciudadanía. Porque hoy fueron ellos. Mañana puede ser cualquiera de nosotros. Cerremos fila para que esas cosas no vuelvan a suceder. Ya estamos cansados. Primero fue la guerrilla, después los paramilitares y ahora la delincuencia común. Por favor, ya está bueno. Los buenos somos más. Que Dios los bendiga. Que Dios me bendiga. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. En TV Mojana Noticias, el editorial de la semana con Eduardo Arce Benítez. TV Mojana Noticias, información con objetividad. Bienvenidos a esta nueva edición de TV Mojana Noticias, información con objetividad. TV Mojana Noticias, información con objetividad. Después de varias horas de diálogo entre miembros de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastre, 35 acciones comunales y facilitadores en la entrega de alimentos para las huellas comunitarias, se logró el acuerdo de reiniciar las actividades y tratar el tema de la movilidad en las vías rurales. Por falta de los recursos económicos, documentación y operatividad, el programa de las huellas comunitarias en el municipio de Sucre habían estado suspendidos por varias semanas, de tal manera que los miembros de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastre, atendiendo el llamado de más de 35 juntas de acciones comunales de la municipalidad, el pasado miércoles 14 de febrero, se reunieron con la finalidad de ponerse de acuerdo y reiniciar la programación tal como se venía dando, llegando a un feliz término mediante acuerdos y compromisos con los facilitadores. Mi nombre es Enix Parides Menko, soy del Corregimiento Salud y Presidenta. Hoy hubo una reunión en compañía de los facilitadores de la Unión de Riesgo. Por problemáticas que está el pare de la olla comunitaria. Hemos tenido aquí una reunión extensa donde hemos llegado a un acuerdo donde se va nuevamente a establecer, porque por falta de recursos económicos y desembolse, no se había podido continuar. Ellos quieren cumplir con el compromiso y llegamos a un acuerdo que sí se va a seguir con el compromiso y que la olla nuevamente se va a activar, que ya los recursos ya están en proceso de espera, que dicen que para la próxima semana ya estará la olla activada. ¿A qué se le dio el cese de actividad? Con falta de recursos. Falta de recursos y bastante inconfusible mismo de las comunidades, porque falta de alimentos, malestados, falta de recursos, las dotaciones no han llegado completas, lo que han prometido como la silletería, las mesas, las recuaciones no han llegado completas, los utensilios con cucharones y eso, pues también eso no ha demorado nada porque ha sido algo económico que han dado, entonces eso se ha roto. Y pues por falta de todo esto, se suspendieron la olla ya que no llegaban los alimentos, entonces ellos les han dicho una explicación o nos han hecho una explicación que es por falta de recursos, por desembolse, porque no habían llegado los recursos de allá del gobierno, que ahora pues se iba a activarse porque ya está en proceso. Sí, buenas tardes, Martín, gracias por la oportunidad. Mi nombre es Piedad Palencia Barragán, vengo de la vereda San José de Calastraba, soy la presidenta de la Junta de Acción Comodal de nuestra comunidad. Hoy he estado tan orgullosa de estar en una reunión donde está gestión de riesgo, están los facilitadores de las ollas comunitarias, donde teníamos tantas falencias por esa cuestión, donde nunca teníamos explicaciones qué pasaba con parar las ollas comunitarias. Ese es un programa en realidad comunitario, donde no se puede decir voy a pararlo porque lo voy a parar. Tiene que haber sus razones y motivos para poder parar una obra de esas. ¿Y cuál es un motivo para parar la obra? No lo sabemos, padre. Hoy nos dicen que tuvieron problemas con gestión y riesgo por las cuestiones de una planilla y tal cuestión, pero ya ahorita dice que ya solucionamos los problemas y la semana entrante va a funcionar de nuevo las ollas. ¿Cómo le digo? La semana entrante no nos dieron día, ni hemos preguntado día, aunque la reunión todavía no se ha terminado. Ya, todavía no tenemos el día. Porque la otra semana no se sabe y queda así. Hoy tenemos, como les digo, tenemos algo, unas peticiones donde vamos a exigirle a ellos que nos las firmen y se hagan compromiso con todo lo que tenemos. Bueno, quedamos mal. Yo soy una, mi comunidad, donde quedamos mal con unas planillas que sucesivamente había que llenarlas. Pero también les doy a saber. Yo no tengo capacidad para tener 200 personas. En primer lugar, por parte de ellos, 200 sillas. No las tengo, porque no nos las he entregado. Entonces, son 200 cupos, 200 comidas que debo entregar todos los días. Yo no les voy a exigir a las personas. Tienes que venir, porque yo no tengo dónde tenerlos. Alejandro Arbelay, Lourdes Mercado. Pertenecemos al equipo de Funce Vida, el equipo facilitador de las ollas comunitarias de aquí de Sucre Sucre. Bueno, reportando que la reunión que tuvimos hoy fue todo un éxito. Estamos próximos a retomar el contrato, a retomar las actividades. Y bueno, estamos en la mejor disposición para seguir sirviendo a la comunidad. ¿A qué se debió la parálisis en el programa? Temas operativos, temas de documentación que estaban pendientes. Pero ya retomamos, ya nos pusimos de acuerdo con el equipo de administradores. Y toda la situación está ya en vía de solución. ¿En qué se comprometieron las acciones comunales y tanto la acción comunal como los proveedores? A seguir prestando el mejor servicio a la comunidad, tanto del equipo facilitador hacia las comunidades y los mismos administradores hacia la misma comunidad. En el mismo espacio de esta asamblea se trató el tema de las mejoras de las vías por parte de la unidad. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Álvaro Banegas Pérez. Hoy soy uno de los enlaces que tiene la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo aquí en todos los territorios mojanas. ¿Qué se trató la reunión de hoy? Bueno, hemos llegado a Sucre Sucre por una petición que nos hicieran algunos líderes comunales que quieren interlocutar con la entidad, o sea, con la UNGRD. Nosotros hemos llegado a este territorio y le hemos socializado a la comunidad como es la forma de interactuar con nosotros como unidad nacional. y le socializamos de alguna manera las líneas de intervención que hoy tiene la entidad para los territorios mojanas. En Asamblea Popular se hizo esa socialización. Esperemos que sea de mucho beneficio para el movimiento comunal, que son la razón de ser de este gobierno y con los cuales queremos trabajar de la mano, articuladamente, de igual manera con el municipio y el departamento. ¿Qué obra está llevando a cabo la unidad aquí en el municipio de Sucre Sucre? Bueno, Sucre Sucre ha sido un municipio que por tradición se ve muy afectado por los fenómenos de la niña. En relación a eso, la unidad dispuso unas horas máquinas para este territorio que avanzan de una manera muy importante para habilitar las vías de este municipio y de igual manera está siendo beneficiada con alrededor de 34 ollas comunitarias que están dispersas en cada uno de sus territorios y la mejor noticia es que estamos pronto a cerrar Carregato para levantar esas afectaciones que hoy está recibiendo este municipio. ¿Hay un inconformismo con las ollas comunitarias? ¿Qué es lo que está pasando? No, yo no diría que inconformismo. Con las ollas comunitarias lo que había era un poco de desinformación por lo que muchas personas desconocen cómo es la mecánica de ese programa. Con los facilitadores que tiene la unidad en el territorio y con el enlace Carlos Zuleta llegamos a este municipio y le hemos socializado a toda la comunidad en general y especialmente a los comunales en qué consiste ese programa y hemos despejado muchas de esas dudas que ellos oíen. ¿A través de estos micrófonos qué tiene que decirle hoy a la comunidad de Sucre Sucre? No, a la comunidad de Sucre Sucre pues que estén tranquilos, que el gobierno nacional, el gobierno del presidente Petro está en los territorios, que el director Olmedo López es un hombre que está comprometido con la región y se avizoran grandes inversiones para la Mojana. En el cierre de la programación se dio un parte de tranquilidad y satisfacción por el pronto cierre de Cara y Gato. TV Mojana Noticias, información con objetividad. TV Mojana Noticias, información con objetividad. Ante la renuncia del gerente del Hospital Santa Catalina de Sena, el doctor Oscar Jiménez Rodelo, el alcalde Asad Cure encargó de forma provisional a la doctora Lizeth Sánchez Martínez, quien venía al frente del enlace municipal de Familias en Acción. La crisis económica y política que se vive en el Hospital Santa Catalina de Sena fueron una de las tantas causas para que el gerente Oscar Jiménez Rodelo presentara su renuncia. En su reemplazo, el alcalde Asad Cure, en forma provisional, designó a Lizeth Sánchez Martínez hasta que se provee el cargo con periodo completo. Muchas gracias Martín por estar el día de hoy acá. Un placer para mí estar como gerente encargada, agradecerle al alcalde municipal por el voto de confianza. Desde esta gerencia lo que buscamos es mejorar los procesos administrativos y estamos haciendo hasta el momento todo lo posible para que así se pueda evidenciar. Por su parte, Oscar Jiménez, quien faltando poco para culminar su periodo, no soportó los desacuerdos internos y la crisis económica del hospital. Doctor Jiménez, bienvenido. ¿Qué lo motivó a su renuncia, doctor? Buenos días Martín. Gracias por hacer esa pregunta. Primero que todo, pues ya mi periodo se estaba agotando, ya estaba pronto por terminar mi periodo. Y pues debido, siempre que hay unos cambios de directrices, políticos, cualquiera que sea, esto dificulta un poquito las cosas. Entonces, yo antes pues que me declararan de pronto insusitente o alguna cosa así por el estilo, pues decidí mejor dar un paso al lado y que la nueva administración después siga la guía de este hospital. ¿Dificultades en tu administración? Bastante, Martín, bastante económicas. Políticas, de todo tipo. ¿Cuál es el mensaje que le deja hoy a la población? Hombre, que hay que seguir luchando y trabajando por la entidad y que seamos incansables, que no seamos tan flojos, que tengamos que trabajar. TV Mojana Noticias, información con objetividad. TV Mojana Noticias, información con objetividad. El gobierno municipal que preside Asad Cure se mueve en aras de sacar adelante la salud en el municipio de Sucre. El pasado jueves 15 de febrero, la Secretaría Departamental de Salud con su equipo de trabajo visitó al Hospital Santa Catalina de Sena con miras de mejorar la calidad del servicio. No es fácil, pero se puede. Es una de las expresiones que repite con frecuencia el alcalde Asad Cure Hernández frente a la crisis que viven los usuarios y trabajadores del Hospital Santa Catalina de Sena. Por lo que emprendió una meta y convencido de que sí se puede mejorar la calidad de los servicios de salud en la S. Santa Catalina de Sena. Hemos hecho diagnósticos, estamos en un plan de mejoramiento, estamos analizando y revisando muchos temas para luego tomar decisiones y encontrar soluciones. No acostumbro a hacer declaraciones populistas, estamos centrados en las soluciones, estamos enfocados en buscar arreglo a la situación actual de la salud en el municipio. El día de hoy, por petición nuestra y con la entera colaboración de la Secretaría de Salud Departamental, estamos haciendo el recorrido por las instalaciones de esta nuestra S para ver las condiciones reales en las que se encuentra y de qué manera el gobierno departamental y nacional pueden darnos la mano para salir adelante de esta situación en la que nos encontramos, que no es fácil desde el punto de vista financiero municipal, desde el punto de vista financiero de la misma S. Entonces, estamos apelando como siempre a los órganos departamentales y nacionales que puedan tener injerencia en el Hospital Santa Catalina de Sena. ¿Qué se busca con la presencia de la Secretaría de Salud desde el departamento hoy aquí en el municipio del sur? Que conozcan la situación real del municipio, que vean las condiciones de la infraestructura, que así como se ha mostrado todo este tiempo en la entera voluntad de colaborar, que desde sus dependencias puedan aportar, al igual que nosotros, soluciones para sacar esta desadelante. No me interesa buscar culpables, no quiero mirar atrás, estamos mirando atrás únicamente solo para ver qué puntos podemos mejorar y cómo podemos encontrar realmente soluciones para que la S. Hospital Santa Catalina de Sena por fin pueda volver a ser esa S. que tantos años de buen servicio para todos los sucreños. ¿Cuál es la parte crítica en el hospital? Bueno, en la auditoría que realizamos hemos encontrado la desactualización de muchos procesos, la falta de capacitación en algunos funcionarios, la glosa que están haciendo algunas EPS por no cumplir con las metas establecidas. Son muchos los procesos que hay que levantar para que la S, perdón la redundancia, se levante. Entonces, en eso estamos Martín, estamos haciendo diagnóstico, creo que este es el año para eso, estamos en el tiempo para eso. No creo a la gente que no estamos trabajando o que esto no ha despegado, ya despegó, pero estamos haciendo diagnóstico realmente para hacer una buena recuperación de nuestras instituciones. Muchas gracias. A ustedes por el espacio. En medio de su gestión el pasado jueves 15 de febrero del año 2024, llegó a Sucre acompañado de la titular de la Secretaría de Salud Departamentales con el fin de levantar un diagnóstico y buscarle solución. Mi nombre es Edith Sierra Manrique, soy la Secretaría de Salud Departamental. Desde la Secretaría de Salud hoy nos encontramos haciendo el recorrido por las instalaciones de la S del municipio de Sucre, Sucre, para mirar en qué estado se encuentra en conjunto con la administración actual, el alcalde que está en toda su disposición y desde la Secretaría de Salud todo el acompañamiento para así garantizar la salud a toda la población de La Mojana. La S en este momento se encuentra con unas deficiencias en infraestructura, revisión que se va a hacer en conjunto con la administración para garantizar así la mejora de ella. ¿Qué tienen que decirle a los sucreños a través de la Sucre? Decirle a los sucreños que en la Secretaría de Salud tienen una amiga más de donde pueden contar con ella para lograr que la calidad de la salud llegue a los lugares más recóndidos de La Mojana, porque lo necesitamos y nos los merecemos. Después de un recorrido por la institución hospitalaria, estas fueron las conclusiones. Bueno, en las conclusiones del recorrido de la visita, evidenciamos que tenemos servicios los cuales se van a potencializar en conjunto con el municipio, en cabeza del alcalde Asad. Cosas por mejorar, sí, se realizan en conjunto con el equipo las observaciones de la visita con respecto a cada uno de los servicios. Para ello, van a levantar el plan de acción, el cual nos van a socializar para garantizar así la eficiencia en salud en el municipio de Sucre, Sucre. TV Mojana Noticias, información con objetividad. TV Mojana Noticias, información con objetividad. Con la presencia del alcalde de Majahual, Luis Germán Zampallo Manríquez, se inauguró el campeonato de fútbol en el Corregimiento de Las Palmitas. Con la presencia del alcalde del municipio de Majahual, Luis Germán Zampallo Márquez, y el patrocinador del evento en el Corregimiento de Las Palmitas, lugar de inspiración de la famosa canción Glamorro Coya, se inició un importante campeonato de fútbol sin precedente en la región. Con él se busca sacar a los jóvenes del ocio y el vicio. Pues hoy como administración municipal, pues estoy aquí, fue uno de mis pilares en mi campaña, el deporte, más que todo el fútbol. Pues por aquí estoy apoyando 100% este campeonato, que es uno de los tradicionales en Majahual. Felicitar a los organizadores, felicitar a los equipos a participar. Pues de parte de la administración aquí siempre vamos a estar apoyándonos. Muchas gracias. Rebo es un sueño que nace desde hace unos años y nace con la idea de poder patrocinar este tipo de eventos. Y no solo como patrocinador de nombre y eso, sino poder apoyar a los equipos, apoyar en el desarrollo del torneo. Y agradecemos a la directiva de este torneo que nos permite vincularnos a esta iniciativa, poder mostrar que existimos y poder conseguir apoyo, porque como fundación lo que buscamos es poder conseguir apoyo de empresas que se quieran vincular con estas iniciativas y poder a la vez apoyar este tipo de eventos. Bueno, Juancho, esta es una organización nueva. El primer objetivo que tenemos como junta directiva es traer la alegría al pueblo. El segundo objetivo, colocarle la iluminación a la cancha. Es una organización, es un campeonato que se va a organizar sin ánimo de lucro, solo por el beneficio de la comunidad. Gracias a Dios hemos recibido apoyo de fundaciones, de la alcaldía municipal y de personas particulares. Le agradecemos antemano por la colaboración que han tenido con nosotros y el apoyo incondicional para el mejor campeonato que se hace en La Mojana. ¿Cómo está la participación de los municipios y de los diferentes departamentos que componen la región de La Mojana? Juancho, este es un campeonato que reúne tres departamentos, Antioquia, Bolívar y Sucre, y nueve municipios de esos departamentos. Es un campeonato bien organizado, con responsabilidad, como te dije anteriormente, con el único objetivo de integrar a los pueblos. TV Mojana Noticias, información con objetividad. El doctor Arnulfo Betancur, presidente de un pacto social por La Mojana, expresa su solidaridad y se une al paro de los yuqueros del país. Escuchemos su mensaje. Presidente, de pacto social por La Mojana, nos sumamos al paro organizado y pacífico que están llevando a cabo en el día de hoy los productores de yuca, de Córdoba, Sucre y Bolívar, haciendo un reclamo justo y desesperados porque las cosechas se van a perder donde hay casi 100 mil toneladas de yuca de producto que todos sabemos que es perecedero. Si el gobierno no toma una acción y un plan de choque inmediato, los yuqueros del Caribe están condenados a desaparecer y hasta perder sus tierras. Hacemos un llamado urgente al gobierno nacional, al gobierno de la vida y al gobierno de la reforma agraria que lo haga con urgencia en todas las regiones del país para que coordinemos qué es lo que vamos a producir en base a la capacidad de competitividad a nivel mundial, no sólo el mercado nacional, sino el mercado internacional. Pedimos al doctor Petro darle celeridad a este tema que lo urge nuestro país, aprovechando la oportunidad que él, desde que se posicionó, viene mirando con muy buenos ojos al sector agropecuario y lo sabemos todos que somos potencia agropecuaria por naturaleza debido a los días de sol que tenemos y el potencial de agua que tenemos para producir. Le solicito al gobierno nacional que por favor, a través de FEDEGAN o de cualesquiera institución o del Ministerio de Agricultura, de las Secretarías de Agricultura regionales, se tomen carta en el asunto en forma acelerada para que estos campesinos no terminen en la ruina como hemos terminado muchos. Ese producto que está a punto de perderse sirve para alimentar cerdos, gallinas, vacas, caballos y yo creo que en la época del fenómeno del niño y en esta sequía, si el gobierno lograra comprar ese producto y entregarlo subsidiado a los consumidores, sería un doble propósito lo que se haría, salvaríamos a los yuqueros y se le daría la mano a los pequeños productores agropecuarios. De antemano, quedo muy atento a que el gobierno nacional de hoy a mañana se pronuncie y salga a apoyarnos y a que resolvamos esta situación de la manera más urgente que sea posible y que el gobierno nacional tenga la posibilidad de tomar esta decisión. Muchas gracias, Dios los bendiga a todos y esperemos que nuestro presidente escuche este clamor que es de carácter urgente. Muchas gracias. TV Mojana Noticias Información con objetividad El caminante más viejo que recorre al mundo llegó a Mahahual. Nos habla de sus recorridos y sus experiencias. Visita Mahahual el viajero más viejo del país. ¿Con quién tengo el gusto? Con Luis Alberto. Luis Alberto Murillo. ¿De dónde, Luis Alberto? De Solima. Háblemos de estos recorridos que hace usted por Colombia. No, 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 no. Bueno, estamos por acá, por ejemplo, este es Bolívar. Este es Sucre. Sucre, bueno. Estamos en Sucre y estuve en Bolívar. ¿Cómo le parece a Mahahual? No, pues, de pasadita, bien. ¿Por qué te pasa ahí? La gente, ¿qué tal? Pues hasta el momento muy bien. ¿Votra también? Pues. ¿Qué podemos destacar de toda esta zona donde he estado tanto en Bolívar como en Sucre? De verdad, la gente muy trabajadora. Se ve. Elegal. Como costeños, se merecen lo que pesa, como costeños. Ya hay para adelante si no le puedo... Bueno, háblenos de esos recorridos que hace por Colombia, por donde ha estado, donde ha llegado y al exterior también ha ido. Sí. Tres países más. ¿Cuáles? Bolivia, Perú y Ecuador. ¿Y en Colombia? Ay, todo el país. Dígame, ¿a dónde? Yo le digo a dónde. ¿Mensaje para nuestra gente? Mensaje, sí. Haga lo que quiera, lo que les guste. Bajo ninguna circunstancia, nada puede ser mejor que lo que a usted le gusta. ay, que no decirte me voy porque tengo mucho... No, yo no puedo salir porque tengo mucho... mucho que cuidar. No, que lo piden otros. Para eso se paga. Viva su vida. Después de muerto, por qué. TV Mojana Noticias Información con Objetividad Hasta aquí toda la información en TV Mojana Noticias Información con Objetividad. Los esperamos en una próxima edición. Dios les bendiga. TV Mojana Noticias Información con Objetividad Noticias, Deportes, Cultura, Farándula y La Voz del Pueblo Emisión por el Canal 4 de Sucre Televisión ¡Suscríbete al canal!